Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Dragon Age Inquisition Y nos metimos dentro de una zona, en el desierto ese que todavía no hemos completado del todo Y estamos en el típico sitio este, mazmorra, podríamos decir, que ya sabéis que en Dragon Age hemos encontrado unas cuantas Y vamos a ver qué hay aquí, en esta, escudo triangulado magistral Es que es todo de nivel bajo, que es lo que me jode, macho, como me he saltado tantas putas zonas No es que me he saltado tantas zonas realmente, lo que pasa es que como he hecho tanto Tanto, 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 pues voy mucho de nivel, voy bastante bien de nivel A ver qué coño hay, el micrófago de mierda de estos PAM, 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 PAM Ala, a partir bocas Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí Normalmente en este tipo de sitios, como ya sabéis, hay secretillos, hay cosillas interesantes Este tío que se ha clavado la espada en el culo, fijaros bien Tiene una espada clavada por todo el ano, o sea, en serio os lo digo Clavada, esto sí que es una clavada Sí señor, esto sí que es una penetración buena ahí A ese también, a ese se lo han clavado en el paquete, en la cabeza Aquí hubo una orgía, yo creo ¡Ey, de puta madre! ¿Recordáis que hemos encontrado una runa? Pues aquí tenemos el fuego Para esa runa Leer, la lengua secreta de los esclavos Muy bien Pues tenemos el fuego Ahora hay que buscar la runa otra vez Que estaba por allá atrás, creo Brazalete penal antiguo Otra nota aquí O sea, que tenían trabajando un gigante aquí Para Claro, igual se les desmadró y se les iba a la equiparda, ¿sabes? Vale, pues como tenemos el fuego vamos hacia la runa Y luego vamos para arriba, que es por donde es realmente Nos hemos metido por aquí, pero Es por arriba Vaya desmadre Runita de espíritu soberbia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Estamos pillando ya cosas muy tochas Yo diría que actualmente vamos por la mitad del juego Nos queda mucho para acabar el juego, yo creo Y ojo, ¿eh? Que yo no sé vosotros Porque Esta es de las series que Hay gente que se la ve, otras que no Y yo, sinceramente Yo lo estoy jugando Y a muchos de vosotros os está gustando Otros no la están viendo Pero es de la serie larga Y... O no les gusta este tipo de juego Y otros es porque lo están jugando Pero es que me da igual O sea, si lo viese en tres personas Este juego, lo digo en serio, ¿eh? Si lo viese en tres personas Lo seguiría subiendo Me parece buenísimo O sea, es que me encanta Y me lo voy a volver a pasar seguro Me lo voy a pasar en pesadilla Casi seguro No le subiré, pero Pero me lo voy a volver a pasar fijo O sea, me haré un pícaro o algo así Y me lo volveré a pasar Es que me flipa esto Aria Vándala, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso es nuevo Nueva planta Toma 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 ahí No le gusta el toro ahí apretar, ¿eh? Espérate porque aquí hay algo que podemos coger Loco ¡Que quiero entrar! He entrado Coño No, no Quitaros de ahí Que ahora hay que salir ¡Toro! ¡Que te quites, coño! Ahí estamos Muy bien Soy gilipollas O sea Lo hago al revés todo Pues mucha gente Está diciendo Está diciendo que Como la que es muchísimo mejor que el 2 Está claro Pero muchos otros Está ahí el debate Diciendo si es mejor que el 1 O no Veréis Desde mi punto de vista Si yo tengo que elegir Con cuál me quedo Si con el 1 O con este Tengo que decir que el 1 Para mí es una obra de arte Pero de momento Este Me parece mejor juego que el 1 Puede ser que El 1 Ponga los cimientos del juego Y por eso se ha creado el 3 así Y es tan bueno Y eso tiene mucho mérito Sí Pero lo que tiene mérito Es superar una obra maestra Yo creo que esta gente se ha superado A mí el 3 Este me parece brutal Si recordáis Los gráficos del 1 Era una mierda Que los gráficos No es lo más importante En un juego de este tipo Pero si tiene gráficos Significa que es Una obra más redonda todavía Y esta tercera parte A mí Me parece genial Me parece brutísima La profundidad que le han dado a todo A todo absolutamente Me parece desmesurada Desmesurada Lo digo en serio Lo que pasa Que en los videojuegos Como en todo en esta vida Se tiende a A pensar que lo antiguo es mejor O lo que Lo que fue bueno No puede ser superado por otra cosa Es así Es como una especie de pensamiento Que siempre tenemos Y en realidad no es así Si Vosotros os ponéis ahora mismo El 1 Y luego os ponéis el 3 Yo os digo que os gusta más el 3 Os engancha más el 3 Porque es nuevo Porque tiene mejores tecnologías Porque va mejor Porque está mejor hecho Y se le nota En todos sus apartados Quizás te pueda gustar más La historia a lo mejor del 1 Pero el conjunto global El cómputo global Yo creo que es mucho mejor Mira un buen diagrama Es mucho mejor el 3 Creo que Se lo han marcado Igual que El 2 Es una mierda Comparado con el 1 Porque se lo sabe todo el mundo Creo que este Aquí sí Se nota mucho gente La cantidad de contenido y tal Si podemos poner una pega A este Es quizás Que Yo le hubiese puesto Un modelado de armaduras Un poquito mejor Las armaduras Son muy Reales Quizás Demasiado Tanto que son Un poco Feillas Que ojo Eso ya es a gusto del consumidor A mi me parece que las armaduras Molan Pero sé que hay mucha gente Diciendo que las armaduras Son una mierda Sin embargo A mi me parecen Bastante realistas Muy tirando Mezclando la fantasía Con Con el medievo Y no está nada mal La verdad A mi me mola Fijaros la de sera Y tal Pero sí que Hubiese molado Que hubiesen sido Armaduras más Más a lo mejor Épicas No más potentes Y tal Pero algunas hay que molan mucho Es lo único así Que yo creo que le podríamos poner Así de pega Pero en serio Me parece un juego Muy bueno Muy muy bueno La cámara táctica De este juego Aunque la estamos usando poco Porque ya estoy OP Antes la usamos Vuestras demás Pero ya es que llevo Ya es que con este personaje Lo hago todo prácticamente Es mejor que la del 1 Bastante Se nota Si no jugar al 1 Y lo volveréis a ver Yo hace poco me instalé el 1 Para volver a jugarlo Para ver que tal Y todo el rollo Eché unas 5 horitas Poco Muy poco El bosque donde pillas a Morrigan Y todo el rollo Y noté la diferencia Y es cuando me di cuenta Que es mejor el 3 Y eso que el 3 O sea el 1 Me lo he pasado 3 veces O por ahí creo Si no recuerdo mal Una con un rogue Otra con un guerrero Mago no Porque luego me hice Otro guerrero enano Recuerdo Tanque Que molaba mucho Y con todo Con todos los DLCs Y todas las cosas Pero me lo volví a poner Y tal Para Y Fua Gráficamente es que no hay colon Este juego gráficamente Se les ha ido la olla Y luego allí No tenías la sensación Que tienes aquí Con todo Ey ¿Por qué timbro el suelo? No tienes la sensación Que tenías allí Tenías la sensación De un juego Con buena historia Y tal Igual Pero es que este juego Tiene Que si el Feudu Celestial Que si las misiones Que si los compañeros Que aquel tenía misiones De compañeros y tal Pero no tenía La cantidad de gestión Que hay De En este juego De gestión De los De los Joder ¿Cómo se dice? Hostia Gestión de De todo Del mundo que te rodea De castillos De la inquisición No en sí Que tiene muchas cosas Que hacer Y de verdad Les ha salido Mira El gigante Aquí está El gigante Que decían Entonces bueno Creo que Que estamos hablando De un juego mejor Yo creo que Ahí no hay duda Ahora te podrá gustar Más o menos Pero está claro Es que tecnológicamente Gráficamente Y todo Simplemente Por tiempo Este salió Este salió Mucho después Es obvio Que este es mejor Ahora Habrá que ver El final del juego Y pasárselo entero Para decir Es mejor Globalmente Que Que el Origins No sabrá que verlo Y es más épico Mucho más épico Que el 1 Y el 1 es épico Este es mucho más épico Los dragones Las peleas Con el castillo Todo lo de la inquisición Este juego es épico Que te cagas En fin Que estoy muy contento Con Dragon Age 3 Que yo no esperaba Que fuese a ser tan bueno Lo digo en serio Yo no esperaba Que fuese a ser Tan 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 bueno Y si que lo es Creo que Viewer Y ahí hay que Quitarse el sombrero Creo que Viewer Se ha dado cuenta De la cagada Que hicieron Y normalmente Cuando se dan cuenta Las compañías Que hacen una cagada No lo suelen arreglar Van en su línea ¿Me entendéis? Como Activision Como EA Como todas estas Ubisoft Suelen ir en su línea Siempre Y se la pela Más o menos Intentan Arreglarlo un poquito Pero no como lo ha arreglado Viewer Viewer lo ha arreglado Pero de golpe Lo ha arreglado De golpe Tened en cuenta Que Que el Dragon Age 2 Le cayó Mucha mierda Y Viewer Dijo que iba a ser Como una trilogía De Hawk Eso dijo Es lo que dijeron ellos Iba a ser una trilogía Y al final De tanta mierda Que le cayó Sabieron rectificar Que otras compañías Suelen seguir Para adelante Y les da igual Lo que digan Los usuarios Sabieron rectificar Y dijeron Vale Pues venga Vamos a hacer Un Dragon Age De cero Que se parezca Todo lo que pueda Al uno Con nuestra nueva tecnología Y lo han hecho Lo han hecho No hay duda Vamos Así que bueno Estoy muy contento La verdad Muy, muy contento Bueno Vamos a ver Porque creo que Hemos entrado Efectivamente En la zona Donde no podíamos entrar Perfecto Ahora lo que necesito Es vender Así que voy a ir Al castillo Antes de volver Escudo León Orlesiano A ver Vamos a romper algo De hecho Yo ahora mismo No decía Ni que uno es mejor Ni que otro es peor Yo creo que les daba A los dos La misma nota Yo les daba A los dos Un diez Y me quedaba Tan a gusto Y eso que falta Esperar A terminar El juego Porque falta Que irónico eres Dorian Vamos por aquí Pero claro El paso de los años Castiga a los juegos Obviamente Hay obras de arte Que siguen jugándose Y que a la gente le encanta Y es normal Porque tecnología Pero claro Tú no puedes comprar Ahora mismo El Origins Con este Es que no puedes Vamos a poner esto aquí Y vamos a vender Este tiene monturas Tiene los castillos Todos los estudios El crafting Es que se ha montado Un juego redondo Si todos los juegos Fuesen así de completos Esto sería Vamos La hostia Por aquí creo que no he bajado No he visto lo que había Por aquí Por esta zona No parece que haya nada No Uy Se ha caído un soldado Mira Tiene hasta bug Fíjate que completo Es que tiene hasta bug Por aquí no se podía vender Aquí abajo Tiene hasta bug Macho De lo completo Que es el puto juego A ver Vender Esto tiene runa Esto tiene runa Esto no Esto no No Este escudo Es una puta mierda Que es nivel 6 Básicamente Este también Esto que tienen runas Me los quedo Para luego quitárselas No runas Sino Componentes Vaya Este tiene Tiene Y tiene Todo eso que tiene Pues me lo quedo Cadena de agarre Es una mierda Habilidad Cuerno de guerra Cuerno de valor Embestida de toro Golpe de empuñadura Golpe de sombra No lo tenía yo aquí Otro golpe de sombra No es capa de sombras Hojas giratorias Hojas bajarizas Parada y corte Mejorada Fuera Pinchos Es otra mierda Relámpago De ciencia Ante otra mierda Amuleto de poder Tengo dos Uno para bien Y otro para cold Resistencia Resistencia al fuego Esto de resistencia Hay que guardarlo Probabilidad de crítico Eso está bien Reacción soberbio Resistencia al fuego Vale puedo vender este Entonces Resistencia al fuego 15 Porque tengo el de 30 Aquí épico Pues ya está Vale Mira antes de seguir A ese campamento Vamos a ir aquí Os digo donde Hostia Mira si tengo un juez aquí ¿Y este? Venía aquí directamente Porque En uno de los vídeos Que subí el otro día Peleándome contra el dragón Alguien dijo Que el dragón rompió Una entrada Que yo no vi Y la vamos a ver Ah claro El tío este Era el de los requerimientos Que como he hecho uno Pues me sale ahora Que me da otro ¿Ves? Clave Benatori Fragmento del mensaje Vamos a hacerle Información Benatori Azurita Lustre del paragón Venga Vamos a rellenarlo Esto quieras que no Da su experiencia Sobra Minerales de esto No sobran Si necesitamos más Podemos venir a cogerlos O sea que Bueno pues venga Ya está eh Ya no más Ya vale ¿no? A ver da influencia y tal Pero da poquita Prefiero ahora ganar dinero Y comprar los libros esos La senda del caballero encantador Información Benatori Y más todavía Venga Esta sí La información Benatori Sí porque no son minerales Son mierdas Que no nos valen Para nada Vale ya está Estudio geológico Ya nos hemos quedado sin La zurita Por hacer las otras Venga vámonos Vamos a ver Alguien me dijo En los comentarios Lo leí el otro día Ese billete ha subido Hace días Pero bueno Lo veo ahora Que el dragón Cuando luché contra él Me abrió una entrada Que había ahí Y de hecho yo me fijé En esa entrada Pero dije Hostia por aquí no se puede entrar Pero cuando vino el dragón Al parecer la rompió Y ahora sí que podemos entrar Fíjate que detalles Tiene el jueguecito Y luego la cantidad De gilipolleces que tiene Es que estamos hablando En serio Que hacer un juego De la magnitud De Dragon Age Es que mucha gente Igual no lo valora Pero es que es una exageración La cantidad de cosas Que hay Que por cierto Está tapado otra vez Tío Que putada Pues este hueco Lo abrió el dragón Pero esto estaba Esto lo rompió el dragón Cuando vino Mira, mira, mira Hostia que putadón Gente Esto lo rompió Esto lo rompió el dragón Que pedazo de putada Pues aquí ya os digo Que Buah, chaval Putadón que te caga Porque eso lo rompió el dragón Y se podía entrar Bueno, cerramos las grietas Vamos a matar al gigante ese Vamos a varios sitios Así que perfecto Venga Esta zona la acabamos Ya también Eso es un pequeño error Del juego Eso de que se rompa una zona Y de repente aparezca otra vez Tenía que ser al lado Hostia Voy a grabar tú el gigante tiene 2000 armas aquí siempre y armaduras y supongo que es porque se come a la gente y se lo lleva todo con él vamos a la grieta que es que se ha llevado al pobrecillo no va a salir vale pues una menos falta una nos falta el nostrario como podéis recordar para abrir la zona secreta y nos faltaban creo que tres fragmentos que tienen que estar aquí mira, mira, mira ahí está el oculario y el este está aquí el astrario el oculario aquí y el astrario aquí y por ahí hay una puerta y aquí hay una cueva la cueva estará abajo seguramente oscuro que resonancia está adentro creo que podría subir por aquí si lo hago bien ahí estamos se supone que por aquí se entra de alguna otra manera pero bueno yo que soy más chulo que nadie pues entro por aquí que pasa vamos a ver mhm mhm Vale, un segundito No, porque luego tendría que bajar Ay, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos este? ¿Es un tío con una guitarra o qué? ¡Astrónomo! Me han dado el logro Será porque he conseguido todo, ¿no? Bueno, ya tenemos la puerta Vamos a bajar por aquí A ver, ¿dónde está la puerta? Sí, yo recuerdo que la puerta... Mírala, ahí Yo recuerdo que la puerta la abrimos en algún lado ¿Abrimos? No, la encontramos ¡Eh, runa! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Necesito fuego! Tienes el tío este que aguanta tanto Es un boss Servi, se llama Este le hemos oído en varias notas, ¿no? Sí, juraría que sí Este es un boss, ¿eh? ¿Seguro? Mira ese, pobrecito Le vas a dar a alguien Mira, si podemos hablar con él Es un menatori que le he oído en varias notas Y si le dejo aquí Que muera Y no hablo con él Claro, lo juzgamos, coño Eso mola Ahí está el ocularium Vamos abajo ¡Eh! Ya está el fuego, el velo Si Blackwall ha desaparecido No sabemos dónde está A ver, ¿por dónde era? Por aquí abajo Descarcha sobrevivió De puta madre A ver Genial Trezcarcha sobrevivió No sabemos dónde está No sabemos dónde está No sabemos dónde está Y si lo hagas De puta madre No sabemos dónde está Lo Neden Lo sabes ¡Gracias! ¡Gol! ¡El barril flotante! ¿Qué tipo de magia es esta? Mira este como viene corriendo, que le cance de la su muerte Por aquí hay algo oculto, gente ¿Ya? Uy Ahí viene otro 1-1, sí señor Vamos Aquí hay un camino y quiero ver a donde llevo No me gusta dejarme nada, ya sabéis que esto Este juego, mira, el camino lleva a nada A la salida Este juego tiene mas secretos que secretín Vamos a ver Tenemos que ir al ocular y a la misión Y a la grieta Hay varias cosas que hacer La misión está aquí Ahí hay un punto para reclamar Lo vamos a coger ahora Y esto lo podemos abrir ahora Vale, ya está abierto Aquí había la azulita Que me había quedado sin ella Así que le voy a coger Ahí estamos Sí señor Medición completada Matamos a los imbéciles estos Aquí hay una misión Ocularium y poco más Mira, mira que risa Se las he puesto Me he puesto el escudo Para hacer mucho daño Y luego les he puesto la mina Y luego les he congelado La he liado, la he liado El combo El inquisicombo Me encanta el puta El puto Caballero encantador este Es tuchísimo Hay cosas que se pueden hacer con él Vale, ya hemos hecho lo de Casandra Que nos ha pedido también Que investigasemos y tal Y nos queda esto Venga, Xidor, tú puedes Esto y la grieta Y yo creo que hemos acabado Esta zona Y lo siguiente va a ser Historia Que la hay que hacer Es que la historia está Fuah Es increíble ¿Dónde está el otro? No lo he visto, bueno da igual Está marcado Toma 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 chaval Cantera Un patio mejor Mejora para el estero 4000 Que lo disfrutes Ese ha muerto instantáneo Mejora ahí Ese ha muerto instantáneo Mejora ahí Que gente viva todavía Pues ala Ya está, ya está, ya está con los comentarios asquerosos Madre mía Vaya dos Vale Aquí están los fragmentos Creo que ya está Me queda eso y la puerta Así que se podría decir Que hemos acabado A ver que hay en la... Me jode porque Al haber venido tan tarde Va a haber basura ¿Entendéis? En la... En la puerta esa En la puerta secreta Va a haber basura Pero fijo A ver dragón ¿Cómo aguantas? Venga, draconiano Como te llames Como ostia Se ha despatarrado Tú Se note ahí La resistencia El caballo bueno Caballo de bonanza No se ha pesado No se ha pesado No se ha pesado Me había dicho que no se ha pesado Déjame coger el fragmento, ¿vale? Cago en la puta ya, ostia Mira... El que es tu Seis mil Ala Ahí lo llevas Por todo Mira que estás perdido Arriba Vale, vale Va a ser que no Joder Es pesado el... El bicho, eh Joder macho Pesadito eres hijo Aquí, además hay algo ahí Como abusa de nosotros, eh No podemos porque estoy en combate ¡Pero queréis pegarle! ¿Dónde he puesto la puta runa? ¡Yuhuuu! Madre mía Vaya pandilla, maricas Vale Vale Por aquí ahora Es la última Hay algo más Algo más No sé exactamente qué es No hay una misión, lo que sea Va a salir antes un interrogante ahí Vamos a coger el fragmento La misión esa del interrogante Y... La puerta secreta De los estuarios Y se han sacado... ¡Eh! Mira La caña, déjame subir Desde aquí no puedo ni de coña Hay que haber alguna forma de subir ahí ¡Toma! 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 Caballo, te quiero Bueno, caballo, lo que seas Tío En serio Media hora pa' 200 oros, tío Media hora pa' putos... ¡200 putos pavos! He subido aquí, que aquí no habrá subido nadie En todo el mundo mundial Seguramente no haya subido ni su puta madre aquí Y me da 200 pavos, tío Madre mía ¿Qué se pinchan estos de BOR, tío? Que ahí me lo explique En serio, he tardado unos 20 minutos Que no lo vais a ver porque lo voy a editar Pero... Hasta que he subido... ¡Su puta madre! Era por aquí una escalera que había, creo Aquí... ¡Fuego! ¡Fuego, Valirio! ¡Fuego! ¡Fuego, Valirio! A ver que hay runita Vale Pasaje de la ruina Pieza de mosaico El archidemonio Se llama en la misión además, eh Runita de fuego maestra Activar Azurita Ahora hay un cofre por aquí o algo, ¿no? Eso es OP La senda del caballero encantador Azurita ¡No va a haber nada más! Hay un cofre ahí con algo épico Mira, aquí ¡Hola! ¡Vale! ¡Vale! Pues ya está A ver cómo es A ver por lo menos el look Esta vez, ¿no? ¡Fue! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Que tachucho! A ver Ahora Pues gente, hemos acabado esta zona Hemos hecho todo lo que había que hacerse La putada es Que seguramente me haya dejado algo En el hueco ese del dragón Que putadón tío, no me di cuenta En mitad de la pelea Como estábamos preocupados de pegarle dos tías al dragón Pero bueno No sé, si de alguna manera lo podemos abrir más adelante Lo intentaré, no vamos a poder hacer Nada más, por desgracia Lo siguiente que tenemos que hacer es Poner algunas misiones, quizás en el Tenemos un juicio Aquí hay otra misión, de Barry, creo Barry, ¿qué pasa? ¿Te has traído tu novia o qué? Bianca, como su gallesta Tu nombre es Bianca Es un nombre común La mitad de las chicas en la escena de la escena de Bianca La otra mitad se llamó Helga Me salió Me dico que eres un amigo de Variks ¿Quién no es un amigo de Variks? Te conociste antes, ¿verdad? ¿Qué te hablaste? Bianca tiene un camino sobre el norte de la escena de la escena de los que hay Como巣 de la escena de Bartrum La impreta la escena de las chicas de Variks El ataque a la escena de la escena de la escena de la escena de los que hay Delero Cabe de las escenas de los que hay un navio Con un mare Vale, la misioncita de Barrick del Lirio Perfecto, vosotras mi sencilla Aquí tenemos para juzgar al capullo aquel Bueno, vamos a ver Antes de vosotros está el servicio de la círculo de los Magios Vos conociste a él y a su venatoria en el camino occidental Él se acercó a trabajar con Coriphas, levantando monstruos y usando magia para conquistar También usó sus conexiones para quemar los artefatos mágicos fuera de la aproximación Sin sus conexiones de su maestro Le ha puesto los cuernos a Perfeo Si te hagan suerte, si no te hubiera, Coriphas Me hubiera contratado por un tercer partido A ver, a ver Hmm, interesante De volverse la Corifeos Informarme, aprueba A ver Ah, mira, agente adquirido Bueno, algunos lo aprueban, otros lo desaprueban Pero bueno Nos viene bien para la Inquisición Por un tío, una muerte más Bah, ¿qué más da? Nueva operación, juicio Recuperar los artefactos vendidos Vale, ¿veis? Notan operaciones Si hacemos bien los juicios Hemos hecho tres juicios, tres operaciones, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa, Josefine? ¿Quién es este enano? Nada Estos son los cabrones que se meten luego En las paredes invisibles del castillo Fijaros bien Les vamos a pillar a Infraganti ¿Veis? Mire, mire, mire Ah, no, este no Este no me quiere ¿Veis? ¿Veis? Este castillo tiene fantasmas Antes se metió uno por aquí A ver Ya estamos Ahora A ver Aquí no hay nada La misión principal Que es Lo que ha traído el orgullo Esa la vamos a hacer en el siguiente capítulo Pero vamos Del tirón Fereldem Influencia Juicio como es posible Influencia Juicio Esos son los juicios Las misiones que hemos sacado de los juicios Y nos han dado influencia Obtener el amuleto para Cole Recompensa recibida Me alegra que este asunto terminado Sin que hayáis sufrir A la mascota que hiberna Del duke M Su colección de relojes De antiguas tibetanas Vale Obtener el amuleto para Cole Completado Localizar los buscadores Desaparecidos Localizar a la hermana hereje Voy a hacer todo esto Todo lo de Fereldem Ya para ir acabando Contactar con la leyenda de Fereldem Mierda Necesitamos a la hermana Leliana Para hacerlo A la hermana hereje Cuatro horas Tú Madre mía Venga Y con este voy a hacer Conseguir dinero Eso me la pela Tío No hay ninguna disponible Con este hombre Conseguir hierbas Esa mierda No Vale Atrás Orlais Vamos a ver que le podemos poner Aquí al amigo Subir la moral Todo lo que reluce Proteger a Valgarmore Nada Alianzas El colegio de magos El hombre El enemigo Juicio Veros los artefactos Por ejemplo este Me lo acaban de dar Por el tío ese Que es una horita Abrecidos Pues ala Bueno chicos Siguiente episodio Misión principal Del juego Es lo que vamos a hacer Y me voy a ir quedando aquí Eh Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el siguiente capítulo Mañana Chao 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 Gracias.